en la receta de hoy les enseñaremos a hacer aguacate relleno con ensalada de huevo ingredientes 2 aguacates huevos duros mostaza pimentón mayonesa sal y pimienta al gusto preparación en un bol mediano mezcla el huevo duro cortado entre los pequeños con la mostaza el pimentón previamente picado mayonesa cebolla y condimentos revuelve para poder integrar todos los ingredientes corta el aguacate a la mitad y quita la pepa usa el cuchillo de pelar para rayar el aguacate o cortar el centro de arriba a abajo con una cuchara grande toma una porción generosa de ensalada de huevo y colócala en el centro del aguacate cubriendo toda la superficie listo ya tenemos la receta para hoy fácil sencilla y muy nutritiva plan de intervenciones colectivas pic mogotes 2023